Un día mi madre me dijo que la vida te presenta constantemente un mar de oportunidades. Lo único que tienes que hacer es aprender a abrir los ojos y verlas. Yo comencé a aprender francés sin un objetivo fijo en mente, solo quería distraerme. No sabía que lo que inició como un impulso se convertiría en una decisión que me abriría muchas puertas. La primera puerta abierta, un intercambio académico al norte de Francia. Una experiencia increíble en donde aprendí que la amistad se puede construir con muchas lenguas y culturas diferentes. La segunda puerta, un trabajo temporal como asistente de lengua en una secundaria en las afueras de París. Me pagaban por compartir mi idioma y mi cultura. La tercera puerta, una beca de excelencia durante mis dos años de maestría en París. Dos años de estudio y crecimiento personal. Cuarta puerta abierta, una oportunidad laboral en París. Aquí trabajo con gente de todo el mundo, lo cual me ha enseñado el verdadero significado de la palabra tolerancia. He aprendido a estar sola, a disfrutar de mi tiempo, a disfrutar de mi independencia financiera y personal. Creo que si me preguntan de dónde soy, diría que tengo el corazón dividido. Soy mexicana de nacimiento y amo tanto a mi país como a la vida francesa que ya me ha adoptado. Para mí, la vida es romper fronteras. Entender que cerrar una puerta te abre miles más. Mi nombre es Brenda Flores. Yo ya abrí mi mundo. ¿Y tú? ¿Qué esperas?